Le saluda el abogado Amadeo Peralta. Desde hace un tiempo he venido denunciando las operaciones de una mafia que hay en Punta Rusia dedicada a obtener títulos y deslinde de manera fraudulenta. En el día de hoy estoy siendo víctima nueva vez de una campaña sucia por parte de esas personas que están siendo denunciadas por los terrenos que se están robando en Punta Rusia. La Procuraduría General de la República concluyó la investigación del fraude de Punta Rusia, determinando que ahí existe una mafia que obtiene títulos y deslinde de manera fraudulenta, pero esa mafia al verse afectada por las denuncias que nosotros hacemos como abogados, están en el día de hoy ejerciendo una campaña sucia y están haciendo lo que sea para hacernos daño como abogado. Nosotros hacemos un llamado de atención a las autoridades, a la propia Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia y al país entero a que esté pendiente sobre las operaciones de la mafia que dirige un diputado al Congreso Nacional, precisamente en esa comunidad de la playa La Ensenada y en Punta Rusia. La vida mía en cualquier momento también puede coger el peligro y nosotros como abogados responsabilizamos a esas personas. Nosotros compramos también una propiedad en Punta Rusia y tengo mi título de propiedad original deslindado, pero ese título no sirve. Ese título me lo vendieron parte de esa mafia y si yo soy propietario y yo tengo un título original, yo soy el primero que estoy diciendo que todos los títulos de Punta Rusia provienen de un fraude y por eso en el día de hoy estoy siendo víctima de una campaña sucia. El colegio de abogados, los abogados de la República Dominicana deben estar atentos a esta situación. Una mafia no puede prevalecer por encima de la verdad. Hemos estado diciendo la verdad desde el primer día y esa verdad ha sido investigada y ha sido comprobada. Por eso también le pedimos a todo el que forme parte de esa banda, de esa mafia, pueden hacer el daño que quieran hoy, pero hoy, mañana o pasado la verdad saldrá a la luz. Nos hemos caracterizado por ser personas honestas. Me han enviado 48 personas a hablar conmigo, entre ellos algunos diputados, para que no siga denunciando cómo operan la banda en Punta Rusia y me he mantenido al margen de todo eso. Y por eso reitero, cualquier cosa que me pase, culpo a miembros de la banda de Punta Rusia de lo que está pasando y es responsabilidad de las autoridades cualquier cosa que suceda. Aprovecho la ocasión para darle las gracias y seguiremos en la lucha con ese tema. Y gracias.